La vacunación contra el coronavirus empezó en Nicaragua en medio del hermetismo oficial y sin el anuncio de una campaña de inoculación. Entrevistamos a los doctores Leonel Arguello y Álvaro Ramírez para conocer sus criterios como epidemiólogos. Gracias, doctores, por esta entrevista. ¿Puede un país empezar una campaña de vacunación sin tener un plan detallado o al menos sin haberlo presentado antes a la población, doctor Arguello? No, es imposible, ¿verdad? Siempre hay un plan de vacunación. Aquí mismo en Nicaragua todo el mundo recuerda que cuando va a haber una jornada de vacunación se dice previamente, se explica qué es lo que se va a hacer. Ya estamos acostumbrados a esto. Es primera vez en la historia que yo observo una jornada, si le podemos llamar así, de vacunación que no tiene información previa del todo. Para obtener una buena participación comunitaria, una buena cobertura, que la gente esté informada dónde están los puestos de vacunación, cuántos puestos de vacunación hay en todo el país, esa información se tiene que dar por completo y eso va a garantizar que la cobertura de vacunación sea del más alto nivel. Cuando no hay esa educación comunitaria, cuando no hay ese uso de los medios apropiados para informar a la población, pues dónde va a ir la gente a obtener su vacuna y cómo se va a hacer. En otros países se priorizan el grupo de edad entre los mayores de 70, 80 años y si así se va bajando, la gente que tiene más riesgo y se organiza bien con las unidades de salud. Ahorita no saber dónde vamos es como ir navegando sin ningún plan y realmente no se va a saber qué cobertura vamos a tener al final. ¿Pero cuáles son los parámetros básicos que debe tener todo plan o jornada de vacunación? ¿Cómo ha sido, doctor Arguello, la experiencia en Nicaragua con otras epidemias en el pasado? Desde los 80 comenzamos a hacer lo que se llamaban las jornadas populares de salud y eran las jornadas de vacunación. En esas jornadas de vacunación vos preparabas una serie de cosas. Por supuesto, el plan de vacunación te incluye todo lo que es la logística y el presupuesto, cómo vamos a hacer la campaña educativa y más en esta ocasión donde hay un movimiento fuerte de antivacunas. Más de 70 millones de personas están siguiendo a estos grupos antivacunas. En Nicaragua también hay que les llega que no tiene nada que ver con la realidad, pues que es totalmente falso. Entonces vos necesitas tener en primer lugar tu plan que debe ser público. Todavía no tenemos ningún plan público aquí y el plan en síntesis debe decir a qué población va dirigida, en qué momento vas a tocar esa población porque la puedes segmentar o la puedes escalonar. ¿Por qué razón es importante vacunar? Y en este caso yo quiero insistir, la vacunación es un asunto de carácter urgente. Tienes que hacer un censo o tienes que identificar a esas personas y a partir de ahí citarlas, porque esto no es una vacunación normal. La tienes que citar porque si los centros de vacunación se convierten entonces en fuente de contagio, vamos para atrás. Por lo tanto, tienes que buscar espacios grandes, espacios abiertos. Pensemos 100 personas que tienes que vacunar, que vas a vacunar ese día 100 personas. Necesitas un espacio por lo menos de 200 metros cuadrados o más grande que esté ventilado, donde la gente pueda estar haciendo fila a dos metros de distancia o tres brazos de distancia entre persona y persona y después que cuando lo vacuné tiene que esperar media hora ahí sentado. Entonces te imaginas dónde vas a tener 30 personas a media hora esperando ahí mientras el resto se va vacunando. O sea, esta es una logística bastante importante. Claro, es fácil cuando lo haces dentro de hoy al hospital, pero si a ese ritmo vas vacunando, nunca vas a alcanzar la cobertura realmente que necesitas. Las autoridades del MinSA brindaron nueva información esta mañana. Vieron a conocer un calendario con algunas fechas próximas de vacunación y los lugares donde van a estar vacunando. Y la ministra de Salud mencionó las especificaciones de edades, quienes podrían vacunarse y quienes no podrán vacunarse de acuerdo al tipo de vacuna. ¿Es esto de alguna manera un esquema o un plan de vacunación? Hace unos minutos nos dimos cuenta que el Ministerio de Salud presentó una información adicional de las vacunas que no se había dado el día de ayer, a pesar de que fue la inauguración. Y efectivamente están planteando que son dos dosis con 21 días de diferencia entre una y otra, que va a ser nada más para la población mayor de 18 años, que no se va a aplicar en embarazadas, madres lactantes, ni en personas que tengan una infección en este momento, o que tengan fiebre o que estén con una enfermedad crónica descompensada. También hablan de que van a seguir vacunando en los hospitales, lo que significa que a ese ritmo vamos demasiado lento, a menos que no tengan suficientes vacunas. Pero lo ideal sería saber cuántas vacunas tienen en este momento y cuántas son las que van a aplicar, ¿verdad? Y todo el plan completo, porque no existe todavía un plan de vacunación. Esta es una información adicional que hay, pero no es un plan de vacunación. Recordemos que van a venir 335 mil vacunas de la India y de COVAX, de la OMS, y básicamente estás hablando que tendríamos que poner alrededor de 11 mil vacunas diarias. Hay que estar organizado para esto. Doctor Ramírez, para usted, ¿cuál debería ser esa población priorizada? La vicepresidenta y las autoridades de salud han dicho que los pacientes crónicos van a ser ese primer grupo y empezaron ya esta semana. Pero además de ellos, ¿qué otras poblaciones deberían ser priorizadas y de qué manera? Bueno, la priorización depende de la cantidad de vacunas disponibles. Si la cantidad de vacunas disponibles cubre largos volúmenes de población, pues va a incluir poblaciones mayores de 60 y 70, que son la gente que está a más riesgo también. Aunque no tengan otras enfermedades coexistentes, más riesgo de presentar los cuadros severos, complicaciones, terminar entubados en una unidad de cuidado intensivo o hospitalizados. Esos son los que consumen más recursos. Luego, uno va bajando gradualmente, pero realmente una de las cosas que, y en esto yo creo que Leonel va a estar de acuerdo conmigo, hemos observado, es que Nicaragua desde los años 80 y 90 ha sido el país que tiene mayor número de gente formada en salud pública, tenía una historia a través de los años de programas de salud pública, de programas de vacunación, de jornadas de vacunación, de paracitación, atención comunitaria. O sea, la historia de salud pública que nosotros tenemos en la abordaje de emergencias, como se hizo cuando el cólera, cuando el sarampión, al final de los 90, Leonel, vos estabas a cargo de esa preparación del sarampión, yo estuve a cargo de la epidemia del cólera y todo lo que se tenía que hacer en preparación y educación comunitaria. Todo eso ha pasado al olvido. De pronto nos encontramos que entra una epidemia tan seria de interés internacional como es el COVID y que Nicaragua ni siquiera reporta diariamente a la OPS números de casos, no reporta ningunos eventos y no hay reporte de números de diagnóstico de pruebas de laboratorio hechas en Nicaragua durante todo este tiempo de la pandemia. O sea, los registros siguen en cero a nivel internacional. Nicaragua es el único país que no está cumpliendo con las reglas de salud pública internacional. Y ahora que viene el programa de vacunación, pues pareciera que simplemente es como sentarse a repartir confites y que la gente venga y llegue sin tener en consideración todo lo que Leonel ha mencionado. Pareciera como que no hay sarubristas, como que no hay epidemiólogos, como que no hay gente que ha sido preparada cuando Nicaragua era en Centroamérica el país con el mayor número de sarubristas entrenados desde los años 80. Ayer salió de las entrevistas que hicieron de los medios oficiales un señor que agradece a Dios y agradece al presidente y vicepresidenta porque le están dando la oportunidad de la vacuna. Aprovecho para decir que la vacuna debe ser gratuita, debe ser voluntaria y es un derecho humano. Y luego comienza a decir que qué bueno que la están poniendo porque él vio morir varia gente, pues varios amigos de ellos murieron de COVID-19. O sea, ese individuo te está diciendo la magnitud del problema y obviamente se está vacunando porque el problema es grande. Si no, no tendría sentido vacunarse en este país, ni mucho menos gastar los millones de dólares que se dicen que se van a gastar para poner una vacuna. Volviendo al tema de las capacidades instaladas, ambos han hablado de las experiencias en el pasado. Doctor Ramírez, ¿usted qué sabe sobre esa capacidad instalada? ¿Continúa en el país? ¿El gobierno podría hacer uso de ella en este momento para llevar a cabo una vacunación pronta como la que demanda una pandemia como la que estamos viendo? ¿Qué ritmo podría alcanzarse? Aparentemente la vacuna que se está usando en este momento es la vacuna soviética, la Sputnik, que puede ser manejada en la red de frío instalada en el país. De manera que no necesita una refrigeración especial, como en el caso de la vacuna de Pfizer o la vacuna moderna, que son ARN. Y entonces esta vacuna sí se puede distribuir y se puede manejar con cierto control de la red de frío ya preexistente en Nicaragua. No sabemos si el mantenimiento de la red de frío es óptimo, si sigue siendo los estándares que se usaban antes, todavía en los 80 y los 90. Pero bueno, asumamos de que la red de frío existente es suficientemente capaz de mantener la distribución y la aplicación de la vacuna. Entonces, eso sería un punto a considerar. El otro punto a considerar es que aparentemente, y esto hay algunos documentos circulando en las redes, pero que se le obliga a la gente a firmar un documento donde se exonera al gobierno de cualquier efecto secundario. No hay ningún país del mundo, ni ninguna firma farmacéutica, que pueda obligar a la gente a firmar un documento de exoneración de consecuencias. Porque cualquier efecto en el herido humana tiene que ser alguien responsable de eso. Eso de que te pongan que exonere, eso no tiene ninguna validez legal. De hecho, aquí a los médicos que enjuiciaron, eso nunca se tomó como una prueba válida para poder disminuir, digamos, la acusación que tenía el médico, menos en el Estado, por supuesto, si el gobierno es responsable de la salud de cada nicaragüense en este país. Por lo tanto, eso no tiene sentido y no es parte de lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento en el cual vos firmás después de que recibís la orientación sobre el tipo de procedimiento que te van a hacer, cuál es el beneficio, cuáles son los riesgos, qué va a suceder durante el proceso, qué va a suceder después del proceso, cuál es el seguimiento que te tienen que dar, y obviamente eso tiene que ser antes, no en el momento que te van a poner la vacuna. Y además de eso, le tenés que entregar un panfleto o un documento educativo para que la gente pueda leerlo con calma y digerirlo. La vacuna rusa es segura, lo que es inseguro, lo que te causa inestabilidad es lo que dice Álvaro, ¿verdad? O sea, ¿cómo me vas a decir? Mira, aquí te doy esto, pero no te va a funcionar, o no te puede funcionar, o yo no soy responsable de lo que te estoy dando, eso no puedes hacerlo, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, ese mensaje, a lo mejor no lo hicieron intencionalmente, pero ese mensaje más bien manda un mensaje de inseguridad a la gente. Y a eso hay que sumarle que la vicepresidenta Rosario Murillo también ha hecho mucho énfasis en el tema de la no obligatoriedad. Para ustedes, ¿qué implica este mensaje? ¿Debe o no ser obligatoria la vacuna de COVID-19? Mira, aquí ninguna vacuna ha sido obligatoria. Yo tengo 40 años de estar en salud pública, nunca ha sido obligatoria, ni antes tampoco. Es obligatorio, por ejemplo, si vos viajas a Brasil, por decirte algo, ¿verdad? Tenés que tener la vacuna contra la fibra amarilla, pero es si viajas a Brasil. Pero obligatorio no es nada. En este país nunca ha sido obligatorio. O sea, el término voluntario no es nada más que lo mismo de siempre, pues es voluntaria y es gratuito. Lástima que no le agregaron voluntaria y gratuita, ¿verdad? Porque espero que no se vendan vacunas por lo menos del COVID-19 en este país. Entonces, ¿por qué hacer énfasis en ese término en este momento y con una pandemia como la que enfrentamos? Porque yo creo que siempre le gusta ponerle apellido a las cosas. No dicen seguimiento, no sé cómo, irresponsable y cuidadoso. Todo seguimiento es responsable y todo seguimiento es cuidadoso. Yo creo que para ponerle el nombre, pues, pero lo importante es estar claro, que yo me voy a ir a vacunar, yo voy a decidir, porque soy adulto, en base a la información que vos, gobierno, me tenés que brindar a mí. Y tu obligación como gobierno es que vos me debes dar toda la información sobre los beneficios y los riesgos. Pero, como decía Álvaro, y ahí si no hay, o sea, a ver, si aquí no hay COVID, ¿y para qué me voy a vacunar? ¿Me explico? O sea, le tenés que decir a la gente la realidad, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, para que la gente pueda valorar y decir, hombre, sí, yo necesito la vacuna. ¿Cuál es el peso que debería tener, entonces, una campaña de información desde el Estado, desde las autoridades de salud, un momento como este, con una vacuna, como esta, para la pandemia que enfrentamos, doctor Ramírez? El peso es muy importante, es imprescindible, no se puede simplemente salir a vacunar sin informar a la gente, la educación, la información, el tipo de biológico que está utilizando, la seguridad, la gente, cómo se está manejando, que la cadena de frío está dando la cobertura necesaria, que el personal está entrenado para aplicar la vacuna, y qué edades van a ser o qué grupos de personas se van a vacunar, cuál es el periodo de vacunación que se va a seguir, todo eso es muy importante porque es lo que le permite a la población saber dónde está, a dónde acudir y cómo aplicarse la vacuna y cómo protegerse en una pandemia. Pero todo el manejo, todo el manejo que se ha hecho de esta pandemia realmente deja mucho que desear desde el punto de vista de un manejo responsable de salud pública de una enfermedad de interés, de interés internacional. ¿Qué saben sobre la opinión del gremio médico que en este momento está enfrentando la pandemia en primera línea? En los demás países una buena parte se ha priorizado la inoculación del personal sanitario. ¿Qué dicen en Nicaragua los médicos ahora que empezó la vacunación y aparentemente no están siendo priorizados? Hay dos tipos de preocupaciones. La primera es que los médicos ni el sector ni el sector público de salud saben qué es lo que está pasando. O sea, vos no podés, ¿me entiendes? Esto es como una guerra donde vos no podés mantener desinformado a tus soldados. Pero lo segundo, obviamente, pues la gente tiene cierta decepción, ¿verdad? Decepción porque dice ya, ya, nosotros no nos están vacunando. Inclusive me preguntaban ayer a mí, les digo, si es muy sencillo. La consigna, si es que podemos hablar de consigna, hoy debería ser que hay que vacunar urgente y que lo que más se pueda en el menor tiempo posible. Lo que más se pueda vacunar en el menor tiempo posible. Perfectamente, ayer mismo podían haber comenzado a vacunar a personal de salud de los hospitales. Aquí tenemos que pegar carrera y hay capacidad para poder vacunar al mismo tiempo en un montón de lugares. Solo te voy a dar una cifra. Hay, según el MinSA, en un censo que hicieron de pacientes crónicos, hay 600 mil. Entonces, saca la cuenta. ¿Cuánto deberíamos estar vacunando diario para cubrir esos 600 mil personas? Y ahí no te estoy metiendo a los trabajadores de salud, que andarán posiblemente si metes a los brigadistas de salud como 70 mil personas. La fase de vacunación empieza, pero eso no quiere decir que la pandemia se detiene o el nivel de contagio, la tasa de contagio. Doctor Ramírez, ¿qué sabemos de lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua a partir de los datos generados, por ejemplo, por el Observatorio Ciudadano que registra un aumento de casos? Bueno, el Ministerio de Salud ha estancado el número de muertes y el número de contagios también. El gremio médico ha reportado también una mayor cantidad de contagios entre ese personal. ¿Qué podemos interpretar de qué está sucediendo con el coronavirus en este momento en Nicaragua? Lo único que podemos asumir es que la tendencia a nivel mundial, por lo menos en los meses de enero, febrero, fue a subir y ahora ya está empezando después que se han iniciado los programas de vacunación efectivos en muchos de los países y ya la tendencia de hospitalización empieza a bajar. Entonces Nicaragua debe seguir ese ritmo que el resto de los países centroamericanos ha presentado, pero obviamente el oscurantismo en la información no permite saber qué ciencia cierta está pasando. Entonces podemos sacar deducciones del observatorio que es una información muy importante, pero también tenemos que considerar que muchos de los casos que se están dando en Nicaragua se quedan en sus casas. Y luego de esto, en términos de lo que sería el programa de vacunación que el gobierno ha implementado o está intentando implementar, está dejando más preguntas que respuestas. Primero, sabemos cuántas vacunas hay en total disponibles en el país, no sabemos cuánto va a durar la vacunación, no sabemos dónde se va a hacer la vacunación. Doctor Arguello, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el Comité Científico Multidisciplinario al gobierno sobre la campaña de vacunación contra el COVID? El Comité Científico Multidisciplinario acaba de sacar un comunicado en el cual se le dio contra el COVID-19 en nuestro país, pero al mismo tiempo recomienda que esta vacunación sea tratada con urgencia, que sea una jornada exclusiva para la COVID-19, que se informe a la población para que la misma tenga toda la información para poder tomar una decisión informada, recordando que aquí toda la vida las vacunas han sido gratuitas y ha sido voluntaria, nadie se le ha obligado que se vacune. Y por otro lado, también decimos que no se puede permitir una vacunación pasiva, o sea, que llegue quien quiere, sino que el Ministerio de Salud tiene la posibilidad de promover que la gente llegue a vacunarse, ¿verdad? Y con citas. Esto significa de pasar de pasivo a ser proactivo en la vacunación. También hacemos un llamado en las medidas que se pueden hacer para tratar trabajando en conjunto con la sociedad civil, la empresa privada y demás, que todos logremos identificar a las personas que se tienen que vacunar porque, ojo, vacunar 600.000 personas de primera entrada más unos 70.000 trabajadores de salud no es cosa fácil, hay que apurarse. Por eso yo creo que en realidad la consigna debería ser vacunar a la mayor cantidad de gente expuesta y vulnerable en el menor tiempo posible. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Selena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? 13 20 20 20 21 20 20 20 20 20 21 や 20